Nos vamos en vivo en este momento con Brian Salazar porque la Alcaldía intensifica los operativos para evitar los criaderos de mosquitos en esta época de lluvias. Brian, buenos días, ¿dónde se encuentra ahora? Buen día Beatriz, efectivamente la Alcaldía a través de su dirección de alerta temprana está con esta campaña después de la lluvia, el tema de la destrucción de los criaderos de mosquitos. Aquí están los funcionarios ya de este departamento dependiente de la Oficialía Mayor de Defensa Ciudadana quienes van a ingresar a un domicilio aquí en el barrio Guaracachi en este distrito municipal para realizar ya la destrucción de los criaderos. Vamos ingresando entonces, mientras tanto nos van dando ya los datos para poder conocer en qué distrito se va a realizar esta campaña porque sabemos de que ya se la ha realizado en varios, en tres de los distritos de nuestra ciudad pero se va a acaparar a todos. Son más de 25.000 manzanas las que se pretende llegar y bueno, cuéntenos por favor este trabajo que están realizando y bueno, en esta zona hasta cuándo se va a continuar. Buenos días, así es nuestro gobierno municipal está realizando la campaña de destrucción de criaderos con el fin de evitar la proliferación del vector Aedes aegypti. Esto consiste en identificar todos los criaderos o todos los recipientes que puedan ser contenedores de agua en los diferentes domicilios y darle tratamiento respectivo o en todo caso eliminarlos o desecharlos. Hoy estamos iniciando nuestra campaña aquí en el distrito 6, todo lo que es el barrio Guaracachi y nos vamos a quedar en todo este distrito durante dos semanas. Vamos a estar realizando este trabajo y hemos intervenido en todo lo que es la zona norte, la zona de todo lo que es la Villa Primero de Mayo, el Plan 3000 y han sido trabajados. Hasta la fecha se han recogido en estos tres distritos unas 39 toneladas en todo lo que es recipientes y llantas para eliminarlos, nuestros criaderos. Y ahora que estamos iniciando aquí en el distrito 6. Es importante recalcar que después de la lluvia se tienen complicaciones con este mosquito que es el que transmite la enfermedad del DIN. Entonces hay que aprovechar de que van a estar ellos por los diferentes distritos para poder realizar este trabajo, ¿no es verdad? Así es, la finalidad también es concientizar y sensibilizar a los vecinos que ellos puedan identificar todos los recipientes que pueden ser contenedores de agua. Vamos a estar durante dos semanas en este distrito siguiendo un cronograma respectivo, hoy iniciando aquí en la zona de Guaracachi hasta llegar a la urbanización Cotocas, la final de este distrito. Así que ya lo saben, alerta temprano entonces Beatriz va a estar por su casa y tienen que estar ya los vecinos alerta y preparados para poder naturalmente dejar limpia la casa de estos criaderos que son los que tiene el Aedes a Yicti y que transmite el DIN. Importante que los vecinos colaboren, Brian, con los funcionarios del municipio que en esta oportunidad van a estar durante dos semanas trabajando en el barrio Guaracachi. Los funcionarios están plenamente identificados. Ábrale usted sus puertas y ayúdale a la eliminación de criaderos de mosquitos. Gracias, Brian. Buen día. Gracias.